se encontraban de fiesta, se encontraban con sus amigos o incluso generando nuevas condiciones de vida. Y esto significa al pueblo boliviano una pérdida económica de más de 400.000 bolivianos, donde el talento humano policial activa todos y cada uno de los mecanismos llamados por ley para lograr el reencuentro entre las supuestas personas desaparecidas con sus familiares. Además, talento humano policial que podría estar patrullando las calles, talento humano policial que podría estar realizando otros trabajos investigativos, está buscando a personas que han buscado ser desaparecidas a dredes, que están generando zozobra en sus familias, que están generando desesperación al interior de su familia. Por tanto, a partir de este momento, cualquier persona que sea denunciada como desaparecida y sea encontrada en un acontecimiento social, que sea encontrada en otros lugares donde no hubiera sido objeto o producto o sujeto de la comisión de un delito, va a ser presentada por la policía boliviana, porque vamos a seguir demostrando el trabajo que efectiviza día a día la policía boliviana. Son más de 1.900 personas en la gestión 2021 que han sido buscadas de manera innecesaria por la policía boliviana, que se encontraban teniendo otra serie de actividades sin comentarle los resultados a su familia. El día de ayer hemos movilizado alrededor de 600 efectivos policiales en todo el departamento de Santa Cruz para buscar un hombre entre los 40 y 50 años de edad. Lamentablemente este hombre se encontraba consumiendo sustancias controladas en un municipio del departamento de Santa Cruz. 600 hombres, 600 policías en todo el departamento de Santa Cruz que pudieron haber cumplido otras funciones. Por tanto, a partir de este momento vamos a empezar a presentar a aquellas personas que están generando un daño económico a la policía boliviana.